¿Verdadero o falso? Muchachos, vamos con la primera pregunta, señora productora, por favor, o señorita productora. A ver, a ver, a ver. La primera edición de la América vs. Pumas fue el primero de julio de 1962. Yo me lo sé. Verdadero. Ok. Fue, fue, fue en 1962. No, porque fue el año que Pumas ascendió a la primera edición. Ahí está. ¿Te acuerdas también de esa fecha? Estabas ahí, ¿no? No, todavía no había nacido. Mira, yo no había nacido. Era la respuesta en este momento para corroborar el conocimiento de mi tocayo, que él sabe perfectamente bien de lo que está hablando. Entonces, yo creo que es verdadero también. ¿Viste el timing? Qué bárbaro. No, 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 claro. Es un crack, tocayo. Producción parece que está... Está, sí, parece que producción está con Carlitos, ¿eh? Porque ahí esperó hasta que Carlitos no dijera nada y entonces pusieron verdadero ahí. Aguanté el batazo hasta el final, ¿viste? No me fui en strike. No, no, di la verdad. Estabas aguantando para ver la respuesta, Merca. No engañes a la gente de casa. Bueno. Vamos a la segunda, vamos a la segunda pregunta. Henry Martin es el máximo anotador en los clásicos capitalinos, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Falso, falso. ¿Jorgito, Carlos? Falso. Y la respuesta es... Falso, falso. Ay, qué nervios, qué nervios. Ay, que me pongo nerviosa. Oye, me voy a poner malo del corazón y la angustia. Falso. Falso. Vamos, tocayo, bravo. Repleto de abiertos. Oye, pero como que escucho que Jorge rápidamente responde, Jorge Carlos como que se espera. O sea, es que estoy más viejito. Sí, yo lo he notado, yo lo he notado. Es muy educado. Entonces, es debido a que calla que vaya primero, pero se quiere escuchar en esta. Por quien está contestando, es que Merca. La edad primero, dice Jorge Carlos. Bueno, el clásico capitalino es la rivalidad más antigua del fútbol mexicano. Obviamente no, falso. ¿Falso? ¿Jorge? Falso. Falso, la rivalidad más antigua del fútbol mexicano es Atlante-Mecaxa. Oye, no solamente dice que es falso, sino también que da el dato exacto también. De verdad. No sé. Solo por edad de los equipos, tocayo. No lo veas, por edad de los equipos. ¡Vamos! ¡Eso es otra! ¡No! ¡Jorrito, te equivocaste! ¡Ah, caray! ¡No! ¡Ah, caray! ¡Por Bocón! ¡Por Bocón, Jorrito! Si se hiciese en la parte de todo esto, esto haría que ganase Mercader porque Murrieta se ha equivocado en cuanto al clásico más antiguo. Entonces, esto marcaría la diferencia en cuanto a desempate. Sí, no, yo ganó Jorge Carlos, ganó Jorge Carlos, porque la verdad que Jorrito ya con ese dato último ya falló. También sabe mucho. Sí, 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 sí. Pero es que Mercader ha tardado en contestar también en las dos primeras. Entonces, vamos a dejarme el empate. Ahora, yo tengo otra pregunta que no estaba acá. Tengo otra pregunta. ¿Por qué le llaman clásico si el América es muy predominante cuando estos dos se enfrentan? ¿Por qué es clásico? Bien, bien, medio tocayo, bien. ¿Por qué hay 500 clásicos? No es clásico, es derby. En México. No es clásico, es derby. La diferencia está en que cuando rivales de la misma ciudad se enfrentan, tiene que ser un derby. Exacto. El clásico es Guadalajara, América, y se acabó. Es el único clásico que hay en el fútbol mexicano. Bueno, el resto son derbis. El Toluca Toros Neza es un derby. Si quieres, es el estado de México. Pero tú tiraste a tu Atlántara, es mi oportunidad. Tocayo, dame chance. Toluca su o no. Nuestro clásico es el Toluca Toros Neza, pero claro está que es un derby más. Bueno, para mí clásico, Yankees-Rex Sox. Claro. Ese es mi clásico. Es un gran clásico, papá. Lo que pasa es que quizá en el caso de América Pumas, hay una rivalidad muy ascendrada desde que tienen nueve, diez años, desde que se están formando en las categorías inferiores. Y ha crecido mucho esta rivalidad. Quizá es un partido más caliente incluso que el clásico nacional, que es América-Guadalajara, que ese es el clásico de clásicos. Pero creo que los aficionados se lo toman muy en serio este partido. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!